Tras la introducción del sedán rediseñado de la clase C, Mercedes Benz ha realizado un cambio de imagen similar en el SUV clase GLC modelo 2023. Mecánicamente similar al sedán y al igual que el sedán difícil de distinguir de su predecesor, el GLC 2023 comparte el motor turbo alimentado estándar de 4 cilindros del clase C, el sistema híbrido de 48 voltios y la transmisión automática de 9 velocidades, un modelo híbrido enchufable se unirá a la línea más adelante. El interior del GLC obtiene las mismas mejoras tecnológicas que el sedán de clase C, incluida la gran pantalla e infoentretenimiento de pantalla táctil orientada verticalmente y las funciones avanzadas de asistencia al conductor. El cambio de imagen y estilo ha dado lugar a sutiles diferencias visuales entre el nuevo GLC y el anterior. Sin embargo, se presume que una distancia entre ejes más larga y un ligero estiramiento y la longitud total mejoran el espacio de carga y para pasajeros, aunque solo ligeramente. Esperamos ver al SUV GLC a la venta a principios del 2023. La GLC es totalmente nueva para el próximo año, y aunque el modelo saliente se ofreció también en un estilo de carrocería tipo Coupé, hasta ahora Mercedes solo ha mostrado el modelo tipo wagon para 2023. Mercedes Benzón no ha publicado los precios de la próxima gama de GLC, pero esperamos que se ofrezca tanto en variantes de tracción trasera como en tracción total. Antes de continuar suscríbete al canal, dale like al video y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos lanzamientos. En cuanto a su diseño exterior, uno de los aspectos más destacados del diseño del Mercedes Benz GLC es la parte delantera rediseñada, con faros que se conectan directamente a la rejilla del radiador para mostrar el ancho del vehículo. Los faros Digital Light cuentan con elipses adicionales de luz de conducción diurna y un nuevo acabado azul. Además de la iluminación activa del suelo, está disponible como ex tradicional. La típica parrilla del radiador de Mercedes con recorte rediseñado tiene ahora un entorno cromado. Esto enmarca una línea deportiva en gris mate con borde cromado y la rejilla resalta con líneas verticales en negro de alto brillo. Desde la línea AMG hacia arriba está disponible una rejilla alrededor con patrón Mercedes Benz. Un patrón de estrella tridimensional con superficies cromadas de alto brillo. La nueva guardia inferior simulada en cromo en la parte delantera enfatiza el ancho del vehículo y acentúa el aspecto fuera de la carretera. El nuevo diseño de la carrocería se caracteriza por un rediseño de superficie completo y extendido con bordes de forma precisa en los laterales. Estos enfatizan las proporciones así como los musculosos pasos de rueda y también crean un equilibrio entre la elegancia y el rendimiento fuera de la carretera. Los pasos de rueda en el color del vehículo están disponibles desde la línea AMG en adelante. Estos acentúan la deportividad de la línea AMG. También están disponibles como extra opcional los estribos de fácil entrada y el paquete night. Otras características de la apariencia deportiva y robusta son la pista ancha y las ruedas empotradas en tamaño de 18 y 20 pulgadas. Varias de las ruedas disponibles de fábrica no solo cuentan con un diseño moderno con un acabado de alto brillo y superficies bitono, sino que también están optimizadas aerodinámicamente. Las nuevas luces traseras de dos secciones con una línea de negro de alto brillo enfatizan el ancho de la parte trasera. Su interior tiene un aspecto tridimensional y como extra opcional están disponibles con una animación. La parte trasera también tiene un protector inferior cromado simulado que encierra los tubos de escape de aspecto cromado. La cabina del GLC lleva materiales de lujo bien elegidos y un diseño modernizado con salidas de aire rediseñadas en el salpicadero y un control fuertemente digitalizado de los sistemas de un buen entretenimiento. El nuevo volante cuenta con botones de control sensibles al tacto que no funcionaron particularmente bien en el sedán C300. Además, todos los modelos vienen de serie con asientos delanteros con calefacción, con ajustes de memoria y soporte lumbar ajustable. La iluminación ambiental, un techo solar eléctrico y una puerta elevadora trasera eléctrica también son estándar. Al igual que otros modelos de Mercedes, la GLC puede ser muy personalizable por una gran serie de características de lujo como un techo solar panorámico, placas de umbral de puerta iluminadas, asientos ventilados, volante con calefacción, tapicería en cuero, entre otros. Al igual que su hermano menor, el Clase C, el GLS viene de serie con una configuración de infoentretenimiento MBUX de Mercedes Benz. Una pantalla que funciona como computador a bordo de 12.3 pulgadas, transmite la información mecánica y de velocidad. Al centro del tablero una pantalla táctil de infoentretenimiento de 11.9 pulgadas, se ubica en la consola central y se inclina ligeramente hacia el conductor. El sistema puede reconocer comandos de voz y cuenta con Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos de forma estándar. La navegación en el salpicador es opcional y viene con una función de realidad aumentada que se superpone a las direcciones a través de una imagen del camino que tiene por delante en la pantalla. Otras características opcionales notables incluyen una pantalla frontal y un sistema Stereo Premium Burmester. No hay botones físicos para el sistema, ni una perilla para el volumen de audio. Los sistemas se controlan a través de la pantalla táctil que en nuestra opinión es un paso atrás en cuanto a facilidad de uso. Todos los modelos de la clase GLC 2023 llevarán la insignia GLC 300 y están propulsados por un motor turboalimentado de 2.0 litros y 4 cilindros. Un sistema híbrido de 48 voltios ayuda a aumentar la potencia del Transmotriz, lo que es bueno para un total de 258 caballos. Una transmisión automática de 9 velocidades es estándar, al igual que la tracción trasera y el sistema de tracción total 4MATIC de Mercedes es opcional. Por último, en seguridad y asistencias a la conducción, la GLC ofrecerá una serie de funciones opcionales, de asistencia al conductor, pero solo son estándar los conceptos básicos como el frenado en emergencia autónomo, la supervisión de punto ciego, entre otros. Optar por el paquete de asistencia al conductor añade tecnología más avanzada. En general, el concepto de seguridad del GLC se basa en un cuerpo de diseño inteligente con una celda de pasajeros particularmente rígida, estructuras de choque selectivamente deformables e interacción situacional entre los cinturones de seguridad, los tensores de los cinturones y los sistemas de airbag. Además de los requisitos legales, el vehículo también cumple con los requisitos internos de prueba de Mercedes-Benz y los criterios de prueba derivado de accidentes reales. ¿Qué opinan de este modelo? ¿Se lo comprarían? Quiero saber sus apreciaciones en la sección de comentarios donde los estaré leyendo y respondiendo a cada uno de ustedes. Suscríbete al canal, dale like al video para llegar a más personas. Les desea éxitos, Juan de Autopremium. Hasta la próxima.